Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo unboxing, más review, más test de una nueva tableta. En este caso va a ser la XP-Pen Artist 12 de segunda generación. Yo no conocía la de primera generación, creo, y tiene buena pinta. Así que nada, en este vídeo vamos a hacer el unboxing, no de una, sino de cuatro tabletas. ¿Por qué cuatro tabletas? En realidad no vamos a abrir las cuatro, vamos a abrir solamente dos para que veáis. Porque son exactamente la misma tableta, lo que pasa es que hay diferentes colores, concretamente cuatro colores. Y además están muy guapos, así que nada, vamos a hacer el unboxing y a ver qué nos encontramos. Y por cierto, antes de continuar, vamos a sortear, no me voy a quedar yo con las cuatro, evidentemente. Dos de ellas las vamos a sortear en Instagram y es posible que en Twitter. Así que os voy a dejar el link para que podáis ir a echarle un ojo porque van a estar ahora, según se suba este vídeo, disponible el sorteo. Por lo menos durante una semana o dos, seguro. Así que nada, tenéis el link abajo por si queréis alguna de estas que, oye, a ver si hay suerte. Y toca, que en algún momento de la vida tiene que tocar. Yo estoy en todos los sorteos y al final nunca me toca, pero alguno me tocará. Así que nada, ahí lo vais a tener y vamos a empezar con el unboxing a ver qué nos ofrece esta tableta. Ok, ya le he dado a la cámara. Sabía yo que esto iba a pasar. Pues vamos allá, ¿dónde está el palo de abrir cosas? Uy, es que a ver si me lo voy a cargar. Qué placer esto de abrir cosas nuevas. Ay, ay, ay. Ya le he dado a la cámara otra vez. Vamos a ver. Vale, lo primero que encontramos es una goma espuma para proteger. No está mal. He decidido abrir la rosa para que la vieseis también. La verdad que es un color muy bonito. A mí la rosa me flipa. Me flipa mucho. Vamos, todas son las que he visto por las imágenes y tal, son todas muy bonitas. Pero la rosa la verdad que es de mis favoritas, si no mi favorita. Y aquí nos encontramos el famoso pen, el stylus, llámalo como quieras, que además tiene el famoso, famoso ahora que yo no lo conocía, el X3, que le llaman ellos, que me han dicho que por lo visto es la leche, que debe ser un tipo de sensibilidad. Lo veremos ahora a continuación y que hace que este pen sea súper top. Lo veremos. Cables, para enchufarla, por supuesto, va a monitor y una caja, son cosas. Veamos qué es. Pues eso, una guía rápida, la garantía. Muy bien, está bien tenerlo. Y que tenemos las diferentes puntas del lápiz, del pen. Tenemos el clásico trapito para limpiar nuestra pantalla cuando la dejamos toda llena de grasa de nuestras manos grasientas. Y el guante famoso para no tener grasa en nuestras manos, o si la tenemos, que la vamos a tener igual, pues no pegársela directamente a la pantalla. Así que eso es muy bien. Ahora lo probaremos y, por supuesto, un chismecito para quitarle la punta al stylus y poder cambiarle de punta. Voy a hacerlo en plan blogger de belleza. Oh, ahí, ahí, fíjate, la calidad, ¿eh? Listo. Pues interesante. Vamos a instalar la tableta y a probar a ver qué nos ofrece esta tableta con pantalla. A ver qué tal se ve. Que por lo visto, es que dicen que es... Quiero probarla. Yo quiero probarla por mí mismo. Vale, ahora ya en casita que me he traído la tableta para probarla un poquito, cosa que veremos un poco más adelante en el vídeo. Unas pruebas para ver qué sensaciones dan pasando ya a entrar en materia, ¿sí? A dibujar. Pero ahora vamos con las características técnicas. Esta tableta tiene unas dimensiones de... voy a mirarlo... 34,6 centímetros por 20,9 y de ancho son 12 milímetros, 1,2 centímetros. El área de trabajo, que básicamente es la pantallita sobre la que vamos a pintar, tiene unas dimensiones de 26,3 centímetros por 14,8. La zona de trabajo es un pelín más pequeña que un folio normal y corriente. Está bastante bien. Esta tableta, con su correspondiente lápiz, tiene 8192 niveles de presión. ¿Y esto qué significa? Básicamente que la tableta entiende qué presión estamos haciendo con nuestro lápiz sobre ella. Entonces, sabe si estamos apretando poquito, si estamos apretando mucho y tiene no solamente apretar mucho o apretar poco, sino 8192 niveles diferentes. Con lo cual es muy sensible al tipo de presión que tú estás ejerciendo y esto se va a ver reflejado en el trazo de nuestro dibujo. Además, viene con 8 botones, que son como botones de atajo de teclado, porque ya sabéis que cuando estamos dibujando con una tableta, por lo general, necesitamos un botón para cambiar de lápiz a goma, por ejemplo. Un botón para hacer zoom, un botón para el control Z, además, por supuesto, todo va sin baterías, ¿vale? El lápiz no lleva baterías, es que antiguamente llevaban algún tipo de batería o pilas o cosas y era un tostón, ahora no lleva nada. Y la tableta tampoco, va enchufada directamente al monitor y ya está. El lápiz tiene dos botones, uno abajo y otro arriba, que están a la altura en la que se coge el lápiz, ¿vale? Y cada botón es configurable y tiene, pues igual que los botones de atajo de teclado de la propia pantalla, puedes configurarlos como quieras. Yo estos, la verdad es que no los uso nunca, pero hay mucha gente que sí y están ahí. Si no los usas, no molestan. Si los usas, pues oye, es una bendición. Y hablando del lápiz, una cosa muy importante es la nueva tecnología que hablan ellos del X3 o X3 en español. ¿Qué es esto? Básicamente te cuentan que han incluido un nuevo chip en lo que son los lápices de esta tableta y que lo que hace es que no tiene ese desgaste de lo que era el mecanismo anterior, que era como una cosa muy mecánica, que iba con una especie de muelle o no sé qué y luego había como errores. Es un chip inteligente que es capaz de detectar, pues, esos movimientos, esa presión y por lo visto te ofrece unas líneas sin vibraciones, sin cosas raras, sin distorsiones y tal y que lo han configurado para que sea la leche. En resumen, todo esto viene a decir que han mejorado un poco el lápiz para que las líneas sean mejores, el tacto sea mejor y todo sea más cómodo y con una sensación más realista, más de estar dibujando sobre un papel. Ya está. Y hablemos de los cables, ¿vale? Como hemos visto anteriormente, vienen dos cables en la tableta. Uno es un alargador de USB que no sirve para nada, salvo que alguien lo necesite, pero el importante, el cable importante es este, ¿vale? Que es un 3 en 1, que uno de los extremos va enchufado a la tableta y en el otro tenemos un HDMI con dos USB. Enchufas ese HDMI con esos dos USB a tu computadora, a tu portátil, a tu monitor y tiras para adelante, ¿vale? Y no necesitas más cables, con lo cual eso está súper bien. Eso antes no lo hacían así, había que enchufar 17 millones de cables y era un lío. Esto ahora está muy cómodo. Y además tienes la opción, porque hay dos puertos aquí, y hay uno que es de tipo C y que va de tipo C, de puerto tipo C a puerto tipo C. Con lo cual yo si tuviese ese cable, que no viene en la tableta, sino que hay que comprarlo aparte, no necesitas ni siquiera este de los HDMI con los dos USB y tal, sino que con un solo cable, con una sola terminación, ¿vale? De USB-C a USB-C, ya podrías conectar tu tableta y utilizarla sin ningún problema en tu Mac, por ejemplo. Que tiene entrada USB-C, porque un Windows, para que tenga entrada USB-C, complicado porque hay que meterle un adaptador. Que no sé si lo hay, supongo que sí. Pero eso, tenéis esa opción, pero en la tableta el que viene es este 3 en 1, que está muy bien y en realidad no hace falta más. Y por último, ¿con qué sistemas operativos es compatible esta tableta? Pues básicamente con todos los conocidos, es decir, con Windows, con Mac, con Linux, con Android, con Chrome OS, que no sé ni cuál es. Con todos. Para instalar los drivers es muy sencillo, simplemente tienes que meterte en la página de XP-Pen y tienen un apartado donde puedes descargar el software para esta tableta. Lo descargas, sigues los pasos, literalmente es pasito a pasito lo que te va diciendo el ordenador y una vez instalado te aparece el programita para configurar tu tableta, donde puedes configurar que sea como un segundo monitor, como una pantalla duplicada, que tenga, puedes calibrarla, puedes hacer lo que sea. El color de la pantalla viene configurado de una manera muy concreta, que en mi caso es bastante diferente a mi ordenador, pero esto se puede configurar rápidamente desde tu propio ordenador. En el caso de Mac es meterse en configuración, pantalla y ahí ves que te va a salir tu monitor para que lo puedas manipular y configurar y ya está. Lo configuras a tu gusto y listo, se tarda 5 minutos. Y además es una cosa que hay que hacer prácticamente con cualquier tableta con pantalla, porque por lo general vienen con una configuración que no suele ser la que tenemos nosotros en nuestros ordenadores o que no viene perfectamente calibrada, entonces hay que hacerle ahí algún apaño siempre. Así que muy sencillo y ya está, no tiene más. Y ahora sí, vamos a ponernos a dibujar para probar esta tableta, a ver qué tal va ya de manera real. Vale, vamos ahora sí a hacer algunas pruebas, ¿vale? Y nada, la sensación general es muy buena, o sea, mirad, los trazos son súper limpios, las líneas van impecables y es eso, según apoyas puedes pintar, o sea, no hay un lag extraño, no sé, en general la sensación es muy buena. Así que vamos a probar a hacer una pose rápida por dibujar alguna cosa un poco más concreta. Vamos a ir tirando algunas líneas y ya está, y a ver qué tal. Bueno, y mientras vamos viendo el proceso de esta pose súper rápida, voy a ir comentando muy brevemente las conclusiones finales, porque, bueno, como hemos dicho, el trazo es muy limpio, es muy natural, se siente que no se nota nada de extraño, no hay interferencias raras de que el trazo haga cosas extrañas. Las sensaciones generales son muy buenas, en este caso, pues tirando algunas líneas rápidas para esta pose, pues todo ha sido muy prácticamente como cualquier otra tableta profesional, es una marca muy buena y se nota. La pantalla no es excesivamente grande, evidentemente, pero es lo suficientemente grande como para poder trabajar de manera totalmente cómoda, es prácticamente como la tableta que utilizo yo a día de hoy, por lo general, que es el iPad Pro, y es un tamaño muy similar. Es muy cómodo de trabajar, lo de los botones al lado ayuda mucho para esos atajos de teclado, si en cuanto te los configures y te acostumbres, yo creo que es muy top tenerlos. Además están al lado, cosa que es importante, que en otras tabletas están en la parte de arriba, y es un poco incómodo, ahí al lado están muy bien. Y nada, la sensación general es muy buena, en este caso simplemente eso, hemos tirado algunas líneas sueltas, pero simplemente es para probar. Luego ya, si queremos pasar de tirar unas líneas así cómodas a luego hacer una ilustración terminada, pues es dar un pasito y ponerse con ello. Pero así, a grandes rasgos, yo creo que es una muy buena tableta. Como primera tableta con pantalla, para alguien que quiera meterse en este mundillo y quiera pasar de una tableta sin pantalla a una primera tableta con pantalla, creo que está a un precio muy bueno, y los acabados y sensaciones generales que te va a dar esta tableta, los resultados generales que te va a dar, van a ser muy buenos. Pues nada chicos, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Como veis, esta tableta tiene una pinta muy interesante, yo voy a seguir probándola un poquito más, y ¿qué? ¿Qué iba a decir? Ah sí, para los que os interese la tableta vais a tener un link en la descripción para que podáis ir a bichearla de verdad, a verla en la página web y ver todas las especificaciones, todas las cosas en concreto que tiene esta tableta de manera más extensa y detallada por escrito. Y que siempre se me olvida, recordad que tenéis el sorteo de algunas de estas tabletas en Instagram y Twitter, así que nada, como digo, está en la descripción el link y nada, a ver si hay suerte. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado el vídeo dadle un buen like, si no estáis suscritos, suscribíos, y nos vemos en un próximo vídeo. Que seáis felices chicos, un besazo. ¡Mua!